Saludos amigos, hoy hablaremos de un personaje oscuro, no todos los verdugos de Adolf Hitler y la dictadura nazi fueron hombres, también hubieron muchas mujeres, entre ellas una de las más malvadas fue María Mandel, conocida por los prisioneros como la bestia de Auschwitz, una mujer brutal y sádica con alto rango en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en el vídeo podemos verla encarcelada con una compañera, los gestos y su mirada deshumanizada manifiesta el miedo que daba al mirarla. María Mandel sería la responsable de la muerte de 500.000 personas, entre mujeres y niños así es, medio millón de personas, en su mayoría judías, pero también gitanas y prisioneras políticas no tenía nada que envidiar a sus homólogos masculinos dotada de una gran inteligencia, de ese físico aterrador y con un carácter inflexible nunca se arrepintió de nada, ahogaba a recién nacidos en cubos de agua enviaba embarazadas a la cámara de gas, azotaba con su látigo hasta la muerte a prisioneras por escribir un poema en un billete, por caminar despacio o por mirarla a los ojos incluso se excitaba sexualmente contemplando los experimentos médicos de su amante, el doctor Mengele así era la bestia de Auschwitz reseña biográfica, nacida en Austria en el seno de una familia modesta tuvo una infancia muy familiar, nunca le faltó techo y comida ya de joven su relación con su madre se fue deteriorando al punto que decidió marcharse pero no conseguía un trabajo estable incluso perdió la plaza que había obtenido en Correos por no ser lo suficientemente nacional socialista, una carencia que años más tarde compensaría con su fanatismo Mandel comenzó la carrera de guardia de prisión en Lichtenburg, Sajonia en 1938 pronto fue transferida a recién construido campo de concentración de Ravensbrück próximo a Berlín único campo reservado para mujeres, ahí empezó a labrarse su siniestra fama en vista de su trato a las internas, Ravensbrück representó el primer paso en el camino que tomó para perpetrar las más macabras vejaciones, torturas y crímenes que se puede imaginar su trabajo impresionó a sus superiores que la promovieron a supervisora las reclusas eran humilladas hasta la extonación mediante todo tipo de flagelaciones en tandas de 25, 50, 75 y 100 golpes cada uno hasta que caían exhaustas, durante el castigo eran obligadas a contar en voz alta aunque ninguna lograba llegar hasta 10 una testigo de excepción fue la militante de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña Neus Catalá, recientemente fallecida Neus recuerda que muchas veces se quedaba en el patio desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana llegando a veces la temperatura a 30 grados bajo cero muchas mujeres caían muertas de hipotérmica el 7 de octubre de 1942 María Mandel fue transferida al campo de Auschwitz-Birkenau donde fue ascendida jefa de campo un cargo de comando apenas debajo del propio comandante de campo Rudolf Hopp su poder sobre las prisioneras y sus subordinadas era absoluto ahí fue donde verdaderamente hizo honor a su apodo dando rienda suelta a su crueldad de acuerdo con testimonios uno de sus pasatiempos era colocarse frente al portón de entrada de Birkenau esperando ver si algún prisionero se giraba para mirarla quien lo hiciese era llevado fuera del campo y nunca más era visto seleccionaba a las reclusas que iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas quienes se libraban de la muerte se convertían en algo parecido a animales de compañía o como las llamaba ella mascotas judías le gustaba vestir con guantes de un blanco impoluto para ver cómo se teñían de rojo con la sangre de las mujeres flageladas por su látigo otra afición que tuvo fue escoger a los niños que iban a ser ejecutados en cierta ocasión separó a un niño de 4 años de su madre al que adoptó por un tiempo se podría decir que pareciera que le quería pero al poco tiempo se aburrió y se deshizo de él fue ella quien creó la famosa orquesta de Auschwitz compuesta por prisioneras bajo la dirección de la famosa violinista Alma Ross esta orquesta acompañaba los recuentos diarios ejecuciones, selecciones y transporte Mandel podía llorar con la música pero nunca con el asesinato de presos la ley de María Mandel se escribía con su látigo su Luger lanzando su pastor alemán contra los presos y moviendo su dedo índice de izquierda a derecha en la temida rampa del tren marcando a los deportados el camino al crematorio o al barracón de trabajo en noviembre de 1944 María Mandel fue enviada al campo de concentración de Dachau donde se quedó hasta mayo de 1945 cuando los aliados se aproximaban huyó a través de las montañas del sur de Baviera hasta su ciudad natal en Austria pero un comando norteamericano la detendría en agosto de 1945 después de diversos interrogatorios y pasar dos años en custodia en poder de los aliados fue extraditada a Polonia en noviembre de 1947 donde fue juzgada por crímenes contra la humanidad por un tribunal en Cracovia y sentenciada a muerte escribió un folio de dos páginas al presidente de Polonia implorando piedad la carta llegó a su destinatario pero la respuesta nunca llegó a la bestia de Auschwitz María Mandel y otras nazis fueron arcadas el 24 de enero de 1948 a los 36 años de edad los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla bueno amigos espeluznante historia la maldad no tiene género si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y darle un like también puedes seguirme en mis redes los enlaces están en la descripción del video coméntame que te pareció gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima historia gracias